¡Fa! ¡Fin! ¡Fa! 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 Pará, che, eh... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ah, está raro, está raro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, api está. ¿Dónde está? Un aplauso para Agustín que está pifiando las canciones. ¿Tú que eres un reflector que te alumbre? En realidad había pasado desapercibido y vos falaste el tema, bro. Sí, nadie se dio cuenta. Pero la ocasión da mérito a que realcemos los errores técnicos y prácticos. De vuelta. Hable con él. ¿Cuál? Votada por él. ¿¡Amen?" ¿Y cada vez lo entiendo más? No hay idiomas como la verdad. A todos nos desvela lo que no entendemos, misteriosa claridad. Y cada vez lo entiendo más como un enigma que guardé, desdibujé las manos que me enseñan, la presencia, la contradicción. Sueños que se hacen realidad, lágrimas se pierden en el mar, aprender que el tiempo es la ilusión, es la ilusión, escuchar lo malo y hablar. Y cada vez es una vez, si pesa tiene que pesar, porque la vida duele cuando pesa y pesa, cuando vale mucho más. Sueños que se hacen realidad, lágrimas se pierden en el mar, aprender que el tiempo es la ilusión, es la ilusión, escuchar lo malo y hablar. No hay un todavía, no hay un reglamento. Todo lo que quieras puede suceder, todo se detiene, todo se acelera, es algo que siento se va a levantar. Se va a levantar, se va a levantar. No hay un todavía, no hay un reglamento, todo lo que quieras puede suceder. Todo se detiene, todo se acelera, es algo que siento se va a levantar, se va a levantar.